El excarcelado Marlon Powell afirma que la implementación del gobierno con los asedios se da con el fin de que las personas no salgan a manifestarse, pero que no lo va a lograr. Usted Murillo ha ordenado, sin cuartel, de manera inmisericordia, atacarnos, tratar de doblegarnos para que este pueblo se desmotive, se desmoralice y ellos continúen el poder, un poder usurpado a punta de fuego y sangre. Sin embargo, no lo van a lograr. Nosotros ya hemos demostrado que salimos de la cárcel, como en mi caso, y no es que me jacten, salimos a luchar. Salimos a demostrar que seguimos incólumes en contra de este régimen oprobioso. En los últimos días se ha visto tanta maldad, tanta infamia en contra del pueblo, pero esto es que este pueblo está en la determinación absoluta de lograr su liberación, cueste lo que cueste. Powell denunció que ante el asedio le impide movilizarse para realizar sus diligencias. Y creo que en el 99% de los escarcelados y autoconvocados de este país, dentro y fuera del territorio nacional, la diáspora, los hermanos exiliados, vamos a seguir sin ecuanom, vamos a continuar hasta que Nicaragua obtenga su liberación, a la cual tiene derecho por tanto sufrimiento, tantos vejámenes, tantas violaciones a sus más elementales derechos humanos en este país y el mundo entero lo sabe. No nos dejaron marchar, le salió más caro el caldo que los mismos frijoles, porque le demostramos ante el mundo entero que estamos asediados, estamos encarcelados en nuestras propias casas. Anoche, casualmente, ya es más de 24 horas que la guardia está llegando, la guardia genocida de la dictadura Ortega Murillo, están llegando a la casa, suenan sus sirenas, comienzan a pitar, oye Marlon Powell, me comienzan a hablar de altavoces, creen que yo les tengo miedo, que hagan mil cosas, pueden hacerme pedazos, el cuerpo incluso, pero cada pedazo de mi cuerpo les va a decir que en nombre de Jesucristo de Nicaragua va a ser libre, cueste lo que cueste. El asedio no nos permite cualquier persona que tenga cuatro patrullas frente a la casa, llenas de sopilotes, policías. Lógicamente no puede salir porque el que salga, inmediatamente, pues lo van a capturar, lo van a golpear y lo van a volver a secuestrar. Entonces, no podemos, aunque querramos. Hay quien quiere y no puede, y quizás hay quien puede y no quiere. Nosotros los encarcelados, el 99% seguimos asediados, seguimos perseguidos, golpeados, viles, pendiados y violentados en nuestros más elementales derechos. Noticias 12, Darlene Tellez.